que los deberías nos hacen tanto daño. De hecho, el otro día me pasó justamente con una persona dentro de una terapia, digamos, una sesión, donde yo justamente le estaba hablando de que esa persona necesitaba bajar las metas a metas cortas, porque las metas cortas son las que hacen que uno avance. O sea, si tú te propones hacer 400 abdominales, lo vas a hacer el primer día, el segundo día vas a hacer 200 porque te va a doler la panza, y el tercer día vas a hacer 100 y el cuarto, como te va a doler mucho, no vas a hacer nada. Entonces nunca más vas a hacer abdominales. Pero si haces 20 abdominales el primer día y te quedas con ganas de hacer más, al día siguiente puedes hacer 30 y después mantener 30 varios días hasta que te den ganas de hacer 40. Y probablemente vas a llegar a los 400, pero con una escala ascendente. Bueno, yo le estaba hablando a esta persona que es muy, muy, muy autoexigente. Me dice, pero eso es conformarse con muy poco. Claro, está mediocre. Claro, total, ¿cómo achicar tanto la meta que yo voy a hacer esta cosa tan chica? Y yo le digo, pero es que al revés, no es conformarse con poco, es querer ascender a más. Pero hasta para subir el Everest necesitas dar el primer paso. Tú no puedes decir, ninguna persona que haya llegado a la cima de esa montaña, dijo, yo hoy llego allá. Se entrenó años para poder ir avanzando y llegar a la mitad y bajar, y después llegar a un tercio y bajar, y después a los tres cuartos y bajar, hasta que pudo llegar al final. Y eso, la meta corta es clave. Por eso que en algún momento yo te lo mencioné a ti, que esta fórmula que yo aplico en el tema del emprendimiento o de entrenar la voluntad, que tiene que ver con entender que sueño más voluntad es igual al logro. Por lo tanto, porque el sueño por sí solo no me sirve, lo hemos dicho muchas veces, que son como las promesas de año nuevo, que no sirven absolutamente de nada, porque en marzo ya no las cumplimos, porque no están ejecutadas ni se operacionalizan en la voluntad no necesariamente para poder llegar. Entonces, si aquí hay alguien que nos está escuchando y que está en esta necesidad de renovación, no se proponga redecorar su casa completa, porque se va a frustrar en una semana, sino que empiezan a mover muebles, como tú decías, de la mesita de lujo del velador hoy y mañana otra cosa, y así va avanzando. Imagínate, yo que estoy a puertas de mudarme, y que mi casa es un campo minado, digamos, he ido así como de cosas, de ir sacando y decir ya, esto se embala, y no puedo hacer nada más hoy, no hice nada más, porque si me propongo terminar todo hoy día, o sea, voy a terminar con la angustia hasta aquí, y una sensación de frustración espantosa, no se puede. Y no vamos permitiéndonos hacer las cosas en pausa, eso que dices en relación a los montos, yo lo hago así, anoto las cosas del día, voy anotando lo que tengo que pagar en el día, y cómo voy abonando ciertas cosas, y voy viendo lo que me va quedando, y claro que te ayuda, claro que te va como envidiando y te va descargando, y tú vas sintiendo que se avanza, y esa sensación de avance es lo que produce la satisfacción. Cuando uno siente que está como estancada, y que todo se te empieza como a acumular, y que se te viene encima, es lo que no te permite irte renovando, y lograr ir como canalizando la energía, la creatividad hacia otras cosas, que sin duda son importantes de observar, digamos. La proyección de un sueño siempre nos va a hacer bien, y sobre todo cuando el sueño se dosifica a metas chiquititas, que hoy día ya te hace, a lo mejor para ese viaje, no sé, armar un bolso, listo, ya tienes un bolsito armado para ese viaje, y eso lo vas haciendo hoy, entonces hoy ya experimentaste algo del placer del viaje, entonces el cómo uno lo va acercando, si yo quiero bajar, no sé, cinco kilos, y hoy día, yo ya me cuidé con la alimentación, aun cuando no haya bajado nada hoy, yo ya estoy más cerca de ese sueño, porque lo trabajé hoy, si la gracia de los sueños, es que los puedas acercar tanto, tanto, tanto al presente, que puedas hoy día, dosificar ese sueño para poderlo aplicar, porque si el sueño es un sueño, y no le colocas ni voluntad, ni metodología, ni lo acercas al presente, se te desvanece, y después genera una cantidad de frustración espantosa, cuando lo aceptas, en vez de pelear con el miedo, acepta el miedo y pregúntate qué te viene a decir, cuál es el mensaje que te trae ese miedo, de qué te está protegiendo, porque el miedo te está protegiendo de algo, y ahí empiezas a desenredar el nudo, porque descubres de qué te protege, cuando descubres de qué te protege, puedes solucionar eso, y ahí ya vas a avanzar un poco, un paso más, o vas a tomar la decisión de no hacerlo, no importa, pero el cómo vas avanzando, va dependiendo de cómo vas aceptando lo que te pasa, si lo peor que nos puede pasar como seres humanos, es resistirnos a aquello que estamos sintiendo, porque si me resisto a aquello que siento, no doy espacio, no me permito poder recibir la información necesaria, para poder conducirme de otra manera, no me lo permito, entonces el miedo me empieza a inundar, y de repente digo, a ver tía miedo, siéntate aquí a mi lado, a ver ya, ok, ven, a ver dime qué, por qué me estás jodiendo tanto, digamos, no me gusta tener miedo, qué me vienes a decir, qué es lo que me quieres enseñar, y ahí solo empieza a aparecer la información, y ahí ya tienes opciones de movimiento, que ya el miedo te deja de paralizar, te ofrece otra opción de crecimiento, desde chica tú le enseñas a tus hijos, estas son tus juguetes, esta es tu colación, no tu merienda, ten cuidado, no te la vayan a quitar, estos son tus lápices de colores, no los vayas a prestar, porque se te pueden perder, entonces uno, en forma automática, en esta sociedad occidental, en la que vivimos, enseñamos a apegarnos a las cosas, y hacer el trabajo al revés, es todo un trabajo de vida, porque uno tiene que llegar a descubrir, en el fondo, que lo único que causa sufrimiento, es el apego, si de verdad el apego, te hace sufrir muchísimo, porque, porque en el fondo, cómo yo mido que estoy apegada, a algo, porque si yo te digo que te lo quito, tú sientes que se te acaba la vida, cuando yo ya siento eso, frente a cualquier cosa, al celular, a tu casa, a tus afectos más cercanos, entonces uno tiene un día que reconocer, que sí, que tengo apego, porque si a mí me quitan eso, a mí se me acaba la vida, y ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que darle una vuelta, para decir, a ver, pero, pero por qué apegada, a tanto, si mi vida es mi vida, es mi riel de tren, y yo estoy acompañada, por situaciones, por personas, por cosas, pero todo es transitorio, nada es permanente, entonces, si yo no entiendo eso, me voy a volver, muy posesiva, muy apegada, muy aferrada, a determinadas, y eso claramente, me va a hacer sufrir, por algo, los orientales, plantean esto, tan clara, y drásticamente, incluso para mucha gente, de que el amor, nunca causa sufrimiento, y lo que causa sufrimiento, es el apego, y que la medida, que uno soluciona, los apegos, uno deja de sufrir,